Para que lo sigues bailando Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y por ti yo muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Oye, pero Así como Replicame si estás Cumbia Otra vez Sabroso mi gente Rico mami Rico, muévelo Saborcito paisana Saborcito paisana Saborcito paisana Saborcito, ahora Re, pe, pe, pe Beso amigo Edén Echale Yolanda, yolanda Yolanda Oye, yolanda Oye, yolanda Y de la escuela José Sánchez José Sánchez Charra y Pim Pim Óyelo 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 Súper Grupo Cali Na, 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 na Óyelo 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 Otra vez Échale Sabrosito El mundo El mundo Bueno, final Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y mereces que Óyelo 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 No hay Óyelo Demilando puya Dominando el sureste Super yujo Carriera Anda Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que yo me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor, que yo me he entregado a ti No podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento, llevándote mi sentimiento Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento, llevándote mi sentimiento Vuelve en el car Me duele a saber que he sido ocasional En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido ocasional En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mi sentimiento Llevándote mis sentimientos Lle,le,le,le Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Que por ti yo siento Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Llevándote mi sentimiento Y tu nombre como el amor que por ti yo siento Mi amor, tu me vas a querer Mi amor, tu me quieres llamar Mi amor, yo te voy a nomar Mi amor, tu me vas a adorar 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 Mi amor, tu me vas a querer Mi amor, tu me quieres llamar Mi amor, yo te voy a nomar Mi amor, tu me vas a adorar Mi amor, tu me vas a adorar Mi amor, tu me vas a adorar Ok mi gente, no me la suelte porque vas a cambiar un poquito de ritmo Con las palmas arriba Con las manos arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y suena y dice Oye, poquita Oye, oye Abrucido, mami Super grupo, ¿qué? Caride Caride Ahí, mambo Ahí, mambo Ahí, mambo Ahora, te chiquita Venga, moneda Música La mordidita, mami La mordidita, mami La mordidita, mami De tu bochita La mordidita, mami La mordidita, mami De tu bochita La mordidita, mami La mordidita, mami De tu bochita Sabroso ¿Dónde está la chica soltera que está bailando? La chica soltera con las manos para arriba, venga A ver dónde están las mujeres fieles con las manos arriba Todas las mujeres fieles que vinieron esa tarde las manos arriba Manos, manos arriba Yo quiero escuchar en esa tarde el grito de las mujeres El grito de las mujeres a la cuenta de tres Todas aquellas mujeres abnegadas y trabajadoras A la cuenta de tres el grito Una, dos, tres Ok, esto fue una probadita Ahora quiero escucharlo un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Todas las que están sentadas también se vale Las que no están bailando porque tienen chingungunya se vale Ok, únicamente quiero escuchar el grito de las mujeres que mandan en su casa A la cuenta de tres Una, dos, tres Eso Ahora todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y decimos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda, derecha ¿Cómo dice? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Y lo hacemos? Arriba y abajo Arriba y abajo Pero sacudense Arriba y abajo Eso Arriba y abajo ¿Cómo dice? Arriba, abajo Arriba, abajo, arriba Y donde están esas caderas Donde están esas caderas Vamos a invitar a todo el mundo Con la mano en la cintura Con la mano en la cintura Todo el mundo Por favor bailando Rico y sabroso Porque vamos a mediar La cadera ¿Qué dice? Así Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha Swing, swing, swing Y quiero escuchar también el chiflido de los caballeros de esta tarde Que no se me queden atrás A la cuenta de tres el chiflido de los hombres machos masculinos De esta tarde y dice Una, dos, tres Hay poquitos hombres Y ganamos las mujeres Con la mano arriba 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 Una vueltecita a todos Una vueltecita Una vueltecita a todos Una vueltecita Una vueltecita a todos Una vueltecita Una vueltecita a todos Y una vueltecita Y seguimos Se aplaudan, se aplaudan Mi gente que está bailando Que está disfrutando de la buena música del supergrupo Anden pues mi gente, seguimos bailando Sabrosito, sabrosito con el supergrupo Baribel, Baribel Y sigue bailando mamá Con quien, supergrupo Caribel Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Tú sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de mí quisieras que en primera me quede la muerte Haga lo que hagas, alimaño no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Tú no conmigo Contra la feca, yo no sé llegar lejos Al final se cae Me dirás esa diosa que de buena fe Y eso es lo que vale Tú eres que decir que te enamorás, muerde tu rabia No te deseo mal, que no estás sabiandita el que la se la apaga Tú eres que decir que te enamorás, muerde tu rabia No te deseo mal, que no estás sabiandita el que la se la apaga A mí me ya me tocó perder Alimaño no vas a poder Liria me tiene deslívia, viena me navidad A mí me ya me tocó perder Alimaño no vas a poder Eliria me quiere deslívia, vienes, 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 vienes Víctor Sosa No sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de mí quisieras que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, a Lima ya no vas a poder Tú juegas con alguien, ¿quién quieres que haga? Te lo convierte Contra la vieja, no se llega lejos, al final se cae Gracias a Dios, sé que buena gente es lo que vale Tú eres teneidia que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal, tienes la sabia vida el que la hace la pagar Tú eres teneidia que pena me da, muerde tu rabia No te deseo mal, tienes la sabia vida el que la hace la pagar a Verde Alimaña no va a e-her Verde Alimaña Alimaña no va a e-her Alimaña no va a e-her ¡Saborosito! ¡Sage! ¡Y llegó, llegó! ¡Y llegó! ¡El maestro piano! Roque Robles Vázquez Roque Robles Vázquez Roque Robles Vázquez ¿Quién la corrió? ¡Dale Roque Robles! ¡Sigue soñando! ¡Son los dedos traviesos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenita de Comitancillo 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 Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que me voy a amar sin reservas Pero rogar jamás ¡Vaya, broder! ¡Vaya, broder! ¡Vaya, broder! ¡Vaya, broder! Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Cuando después seguimos, seguimos bailando mi gente Seguimos gozando No me la suelte Porque esto se pone súper Y dice ¡Suscríbete al canal! ¡No me la suelte! Me llamo a la gente del espinado de Oaxaca ¡Salud! Antes yo te preguntaba, nena, que se nunca había tenido amores Te cortabas un poquito de inmida y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena, que se nunca había tenido amores Te cortabas un poquito de inmida y se te cambiaban los colores Y tú me dices que es no respetar, que caricia te hace contestar Tú estrenas y tienes nuevo amor, te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto, me sales con este cuento ¿Quién es que eres del amor, del amor? Yo lo he aprendido ¿Quién es que eres del amor, del amor? Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Antes yo te preguntaba, nena, que se nunca había tenido amores Te cortabas un poquito de inmida y se te cambiaban los colores Antes yo te preguntaba, nena, que se nunca había tenido amores Te cortabas un poquito de inmida y se te cambiaban los colores Y tú me dices que es no respetar, que caricia te hace contestar Tú estrenas y tienes nuevo amor, te he enseñado el arte de amar Dime tú por favor, ¿quién te ha enseñado tanto de eso? Siempre que te pregunto, me sales con este cuento En la escuela del amor, del amor, lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Estoy estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando Y bailando, gozando, la cumbia ¡Super lujo! ¡Combia! ¡Oye! ¡Sacrucito, mami! ¡Fuendo mirada! ¡Fuendo mirada! ¡Fuendo mirada! En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sin ningún testigo En la escuela del amor, del amor Están estudiando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando ¡Vaya, brome! ¡Vamos, brome! ¡Vamos, vamos, vamos! En la escuela del amor, del amor Yo lo he aprendido En la escuela del amor, del amor Sigo un testigo En la escuela del amor, del amor Estoy ayudando En la escuela del amor, del amor Me estoy preparando ¡Vamos, brome! ¡Vamos, brome! Porque tú la comparas conmigo Si yo soy una señora Y ella es una roba a un marido Si no lo ves ¿Qué tiene ella? ¡Vamos, brome! Porque tú la comparas conmigo ¡Vamos, brome! ¡Vamos, brome! ¡Vamos, brome! Pues todo lo inventan Con tal de atraparte En vida se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? ¡Vamos, brome! 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 No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas A cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mentiras se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo ¡Vamos, brome! ¡Vamos, brome! ¡Echa de pianito! ¡Runto! ¡Sabroso! 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 Hermoso, Roca Robles, Vázquez, y sus manos traviesas Hermoso, Roca Robles, Vázquez, y sus manos traviesas Hermoso, Roca Robles, 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 y sus manos traviesas y esta va vale mi gente vamos arrancando tema para que siga bailando un grupo calido en vivo para ti como dice Troque Robles cuéntatela oye compromiso señora ha de tener usted y yo quiero buscarla aun contra de mi voluntad ah, 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 ah conmigo mi sos señora porque usted le ha abierto su corazón a mi ya la puerta está abierta y el vacío que otro dejó lo tendré lo llevaré con mi amor así si me abre la puerta de su corazón allí he de vivir si me abre la puerta si me abre la puerta de su corazón allí he de vivir el amor el amor si llegó al fin por fin soy feliz y es feliz usted se glora ya ya al fin por fin por fin por fin El amor si llego a ti Por fin Soy feliz y es feliz Usted, señora, mía, mía Al fin, por fin, mía Super Rufo A Sony V Oh, 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 oh Gente, no ve las vueltas Para que sigan disfrutando la cumbia Alegría y sabor para ti Super Rufo Con y de El amor romántico de Eli Pajardo En las noches cuando me acuesto Cuando ha dado tu recuerdo Tu mundo, mi pensamiento Mi vida por tu recuerdo Entrando cuando me despierto Que empezará a ser el día Tú sigues en mi pensamiento Y sigues conmigo en mi vida Te necesito Como necesito del aire Necesito de tu presencia Necesito de tu calor Te necesito Te, 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 te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te necesito, te, te, te necesito Las noches cuando me acuerzo, buscando conciliar el sueño Cadeñas de mi pensamiento, invadida por tu recuerdo Sé que plato cuando me despierto, comienzas a nacer el día Tú sigues en mi pensamiento, y sigues conmigo en mi vida Te necesito, como necesito del aire Necesito de tu presencia, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Te, te, te necesito Un poquito más rapidito, mi gente Vamos a seguir bailando Y esto es para ti, son el discente, lo canta Tony Cruz Chale Y lo vamos bailando Aquí en Perú, yo te laco la bailería Pero al llegar los indios de otra No, señora Pache No me te guste Oiga, señora Pache Pues me va a doler Si quieres me puedo ir Pues tengo una cita a la fe Y no me gustaría llegar Ni muerto ni rapado como se me va a dejar Vamos, vamos Uy, uy, uy Todos en la lucha de montar Todos en la lucha de montar No, señora Pache No vine a pelear Oiga, señora Pache Pues me va a doler Oiga, señora Pache Pues te lavo a dar ¡Sus! 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 ¿Y quién está? ¡Sus! Tú en el camino al club Tú en el camino al club Él lo puso ¡El taxi me lo pagó! ¡Se lo pagó! ¡El taxi! Lo paré con una mano y me pareció latir Yo, yo, yo le paré tan así Yo, yo, yo le paré tan así Esa pala que yo no me voy a dejar de que si no me voy a dejar de venir, no para mí Yo, yo, yo le paré tan así Yo, 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 yo le paré tan así No sé por qué de qué sabe, no me adquieres pesarme, yo le quiero a mi corazón para mí Yo, yo, yo le paré tan así Yo, 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 yo le paré tan así Yo, yo le paré tan así El camino al sur Me lo paró El taxi Lo paré con una mano y me pareció latir Yo, yo, yo le paré tan así Yo, 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 yo le paré tan así Esa pala que yo no me voy a dejar de seguir si no me voy a dejar de seguir por ahí Yo, yo, yo le paré tan así Yo, 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 yo le paré tan así Esa pala que yo no me voy a dejar de seguir si 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 no me voy a dejar de seguir ¡Hey! 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 Lo pared con una mano y lo pared que yo la vi Yo, yo, yo le pared tan sí Yo, yo, yo le pared tan sí ¡Hey! Ella te pared desde el mundo Bote de su gracia Y lo le pared desde miro paraí Yo, yo, yo le pared tan sí Yo, yo, yo le pared tan sí ¡Hey! Y ella sabe de todo, todo, todo Y ella sabe de todo, todo, todo Y ella sabe de todo, todo, todo Y ella sabe de todo, 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 todo Y ella sabe de 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 todo Yo, yo, yo le pare el taxi Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Hasta los recuerdos, hasta los pasajes, ya voy acercándome El bus que se agota, en la casa y la tarde, el bus con la luz que trae Y de su tablero, el comeronero, me dice que hay acción La estrella es un chenata y voy a ciento treinta, lleno de desesperación Yo voy contento, ya estaré de estar, todo este tiempo te estuve extrañando Tienes recuerdos, en la lejanía, siempre amándome a ti Y ahí con la paleta, lleno de ilusión, y el sentimiento lleno de emoción Estando tan lejos, tuve insistente, estoy regresándome a ti Hasta los recuerdos, hasta los pasajes, ya voy acercándome a ti El bus que se agota, en la casa y la tarde, el bus con la luz que trae Y de su tablero, el comeronero, me dice que hay acción La estrella es un chenata y voy a ciento treinta, lleno de desesperación Yo voy contento, ya estaré de estar, todo este tiempo te estuve extrañando Tienes recuerdos, en la lejanía, siempre amándome a ti Y ahí con la paleta, lleno de ilusión, y el sentimiento lleno de emoción Estando tan lejos, tuve insistente, estoy regresándome a ti ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Bueno, bueno!